Yo espero que lo que se ha filtrado no sea la sentencia real, porque si es la sentencia real me parecería una burla a los ciudadanos desde el punto de vista de que considero que las penas no serían todo lo graves que tienen que ser. Estamos ante un gravísimo golpe de Estado contra la democracia, pero sobre todo porque según las filtraciones el Tribunal no incluiría la obligación de que al menos cumplan la mitad de su pena, lo que significaría que en cuanto saliera la sentencia irían a cárceles catalanas, que como están en manos de la Generalidad de Cataluña podría ponerles en la calle en dos minutos, igual que ha hecho con el hijo de Jordi Puyol, que de dos años y medio de condena solo ha cumplido dos meses. Yo espero, insisto, en que la filtración se esté equivocando, porque desde luego si la sentencia va en este sentido mi valoración del juez Marchena y del resto de los miembros del Tribunal caería muchos enteros. Segundo, con respecto a las consecuencias, ¿qué va a pasar cuando se sepa la sentencia?